... Muy buenas tardes, Cosa Rica, Buenas noches, Argentina. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Muy agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da en este momento de servirle a cada uno de ustedes en este espacio, Siervos del Nuevo Pacto. En este momento, hermano y hermana, estamos desarrollando un tema relacionado acerca de la bendición. Qué importante es, amado hermano y hermana, el bendecir. Y hoy vamos a tratar un tema que he titulado, La bendición es un escudo de protección. Y dice la palabra del Señor, en Éxodo capítulo 23, versículo 5, Que se habían instaurado respecto a una sana convivencia en el ámbito de comunidad de los hebreos, entre ellos o con extranjeros. Y era importante que también se habían establecido leyes para una mejor convivencia con aquellas personas que se consideraban que no eran amigos. Es muy fácil, decía Jesús, amar al que me ama. Es muy fácil amar al que yo amo. Pero no es tan fácil amar a aquel que me ha hecho algún agravio, como tampoco es fácil amar a aquel que a mí no me ama, sino que más bien me odia. Y desde el Éxodo hay una instrucción precisa en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer con aquellas personas que están en dificultad, pero no solamente están en dificultad. Si una persona, la cual nosotros apreciamos, tiene alguna situación, inmediatamente salimos en su socorro. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no quieren nada con nosotros? ¿Qué pasa con aquellas personas que siempre nos están maldiciendo? ¿O con aquellas personas que nos han cometido alguna falta? La ley es clara. No dejes de ayudar a aquel que te odia. Si ves que tu enemigo trata de levantar su burro que ha caído porque no aguanta el peso de su carga, le vas a dejar sin ayuda. Le dejarás desamparado. Serías capaz. Seríamos capaces, llamándonos hijos e hijas de Dios, dejar a una persona en esa situación, pudiendo nosotros hacer algo por ellas. Hay una leyenda, tal vez usted la ha escuchado en alguna oportunidad, de un hombre rico que le entregó una canasta de basura a un hombre pobre. El hombre pobre le sonríe, sale corriendo con la canasta, la vacía, la lava, la llena de flores, y se la da de regreso al hombre rico. El hombre rico se asombra y le pregunta, ¿Por qué me vas a dar flores si yo lo que te di fue basura? Y el hombre pobre le dijo, Porque cada uno da lo que tiene en su corazón. Usted me dio basura, yo le doy flores. Cada uno nos hemos dado aquello que guardamos en nuestros corazones. Por eso el mismo Jesús decía en Lucas, capítulo 6, versículo 28, Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y recordemos que la bendición, amado hermano y hermana, tiene algo en el ámbito espiritual que el hombre natural muy difícilmente lo puede percibir. El hombre es, si me hace un daño, le hago dos daños. Porque ni siquiera es una justa retribución. El hombre siempre buscará causar más daño del que ha recibido. Porque siente que el que le ha agraviado, tiene que recibir un agravio peor al que esa persona otorgó. Sin embargo, en el ámbito espiritual, cuando yo bendigo a alguien, sea mi enemigo o no sea mi enemigo, hay algo que se desata a favor de mí. Y en este tema de la bendición, nosotros somos llamados no solamente a bendecir a aquellos a los cuales nosotros apreciamos, también somos llamados a bendecir a todos aquellos que tal vez en alguna oportunidad nos han causado algún disgusto, nos han generado algún dolor. Y por eso el título del mensaje de esta tarde, lo hemos titulado que la bendición es un escudo de protección. Porque cuando alguien me agrede, yo le respondo con una bendición silenciosa. Cuando yo respondo con bendiciones, lo que hago es invocar una protección divina y a la misma vez genero un escudo de protección. Cuando yo le doy mi otra mejilla, aquella persona que me ha agraviado, aunque no lo podamos entender, estoy generando un escudo de protección que viene del cielo a favor de mi vida contra esa persona que me ha hecho un daño. En primer lugar, voy a amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza. Dicho de otro modo, o para entenderlo un poco más simple, lo que hago es que lo avergüenzo. Si me agravia y yo le pago totalmente, de una manera opuesta a ese agravio, con un favor, con una ayuda, con una bendición, lo que hago es avergonzar a esa persona. Al mismo tiempo estoy generando un beneficio a mi favor. Y es que tal vez hasta el día de hoy no lo hemos tomado claramente en consideración, pero bendecir siempre será desearle el bien a todas las demás personas y en todas sus formas. Eso es bendecir. Cuando usted exprese una bendición sobre alguien, usted le está deseando los mayores para bienes a esa persona a la cual estás bendiciendo. Estás deseando que a esa persona le vaya bien, aunque a usted no le esté yendo bien. Y es que también eso es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a bendecir las lecciones y eliminar los juicios, porque será la única manera que usted y yo podremos tener paz y podremos brindar paz. Es muy importante que usted bendiga su día, que usted bendiga a su pareja, a sus hijos, a su familia. Bendiga a sus hermanos en la fe. Bendiga todo lo que usted haga, a su dinero. Tenga mucho o no tenga mucho. Bendiga a su país. Bendiga el lugar donde usted vive. Bendiga el aire que usted respira, porque si usted no tuviera ese aire, no podría existir. Bendiga su alimento. Bendiga a aquellas personas que lo prepararon, hasta aquellos que los cultivaron, como aquella cultura japonesa, que bendice toda esa cadena que provoca que usted tenga un plato de comida en su mesa. desde el momento en que ese alimento se produce. Tenemos que bendecir también nuestro cuerpo. Y es interesante. Nosotros muchas veces nos paramos frente a un espejo y renegamos. Reniego por aquel lunar. Reniego tal vez porque mis dientes no están alineados como yo quisiera. Reniego tal vez porque hay alguna verruga, alguna situación, algún defecto de fábrica, podríamos decirlo de alguna manera, y no me acepto a mí mismo como soy. Algo que tenemos que hacer como hijos e hijas de Dios es aceptarnos exactamente en la condición en la que nos encontramos. Si estás sano, tenemos que bendecir nuestro cuerpo. Si estamos enfermos, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que bendecir también nuestras relaciones, sin importar si nos encontramos solos. Porque usted puede decir, sí, yo bendigo mi pareja porque tengo pareja. Pero si estás solo, ¿por qué no bendices a tu pareja? Y si me dirá, pero tal vez que usted está loco. ¿Cómo si usted está solo y usted bendice a su pareja? Usted no sabe lo que Dios está haciendo alrededor de su vida. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Usted no sabe las cosas que pueden suceder, cómo todo aquello que está desacomodado se puede acomodar. Nosotros no conocemos los designos de Dios. Pero lo que yo sí puedo hacer es bendecir la situación en la que me encuentro y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Bendiga su trabajo. Sea que le paguen mucho, le paguen poco. Porque cuando usted bendice, hermano y hermana, usted llena de una luz divina y se prepara para algo mejor. Cada vez que yo bendigo, me preparo para algo mejor. Porque tenemos al Dios que provee, al Dios que nos ama, al Dios que siempre espera lo mejor de nosotros. Dios quiere probar nuestras actitudes. Dios quiere probar de qué estamos hechos. Dios quiere medirnos esas capacidades que cada uno de nosotros tiene. En Números capítulo 6, versículo 22 al 27, Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, Diles a Arón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esa bendición, yo haré que se haga realidad. Es impresionante esa bendición que se le conoce en las escrituras como la bendición sacerdotal. Dios le giró una instrucción a Moisés de que los sacerdotes, cuando se reunían con el pueblo, cuando tenían sus espacios de liturgia, de adoración, del perdón de pecados, cuando se comunicaban con Dios, era muy importante que esos sacerdotes generaran una bendición sobre el pueblo. Por eso yo siempre he invitado a los pastores, a los pastoras, a los líderes del ministerio, que una vez que terminen sus reuniones, sus actividades, ustedes generen una bendición sacerdotal, una bendición pastoral, una bendición ministerial, como usted quiera llamarle, pero que antes de que se desgrane la mazorca, antes de que todo mundo se vaya para sus propios asuntos, es importante que usted como líder del ministerio, usted genere una bendición sobre aquellas personas que han estado con usted en esa reunión. Así se lo estableció Dios a Moisés y le dijo que cuando Aarón dé esa bendición, dice que cuando se pronuncie esa bendición, yo, dice Dios, voy a hacer que esa bendición se haga realidad. Por eso, personalmente, para mí, la bendición ministerial o sacerdotal o pastoral o como usted quiera llamarle, es muy importante, porque yo estoy desatando de parte de Dios eso que yo deseo para esas personas. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente el Señor hará que eso se haga realidad. Y mientras más obedientes seamos usted y yo a los mandatos de Dios, vamos a recibir más felicidad, vamos a recibir más plenitud, vamos a recibir paz, amor, vamos a tener muchísimo más bienestar. Usted y yo tenemos que aprender, hermano y hermana, a desearle siempre el bien a los demás. Sea que nos guste o no nos guste la situación, tenemos que aprender a desearle el bien a los demás. Si esa persona que quisieras que esté con vos no está con vos y está con otro o con otra, usted tiene que bendecir a esas personas. Si ese trabajo que quería para usted se lo dieron a otra persona, usted tiene que bendecir a esa persona y que le vaya bien en ese trabajo que usted quería para usted. Si usted quería adquirir esa casa y resulta que otro la adquirió o otra la alquiló, usted tiene que bendecir a esa persona. Siempre tenemos que aprender a desearle el bien a los demás. Indistintamente ese bien que yo le deseo al otro esté causando entre comillas algún perjuicio para mí. Yo quería esa casa, se la dieron a otro, ¿cómo lo voy a bendecir? Si es que era para mí. Hasta eso los hijos e hijas de Dios también somos llamados a desearle siempre lo mejor a los demás. Porque cuando yo bendigo a otros, hermano y hermana, yo lo que demuestro es que mi corazón está lleno de bondad y de amor hacia el prójimo por encima de mi propia satisfacción, por encima del placer que yo puedo obtener por, valga la redundancia, por tener eso que yo quisiera y que no me fue otorgado. Si usted y yo profesamos bendiciones a todos aquellos que nos rodean, hermano y hermana, Dios nos va a bañar de bendiciones. Y esta es una tarde para que usted le crea a Dios. Conforme usted bendice a los demás, Dios así va a añadir bendición sobre usted. Es una lástima que muchos creyentes desean hoy en día solamente ser bendecidos, solamente estar recibiendo y no se dan ni siquiera la tarea de compartir sus bendiciones con los demás ni mucho menos de bendecir a otros. Cuando usted bendice, hermano y hermana, usted desata cosas inimaginables en el ámbito espiritual a favor de otros y automáticamente por efecto Búmeran también hacia usted. Por eso el Salmo 128 versículo 5 y 6 dice la palabra del Señor que el Señor te bendiga desde Sion y que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que vivas para ver a tus nietos y que haya paz en Israel. La Biblia está llena de incontables bendiciones, bendiciones que son para bienes a favor de otros y que cuando los damos con corazón sincero el Señor muestra su gran amor y nos utiliza a usted y a mí como instrumento de bendición para otras personas que tanto están necesitando esas bendiciones. La palabra bendición viene de una palabra latina que y es un verbo que se lee benedicere benedicere así es como se lee y la traducción de benedicere de esa palabra latina es hablar bien eso quiere decir bendecir bendecir quiere decir hablar bien hablar bien de una persona hablar bien de una cosa dar palabras de enaltecimiento dar palabras de alabanza es interesante porque es tener esa benevolencia de desearle lo mejor a los demás de desearle a otros salud vida felicidad y fortuna bendecir hermano y hermana significa querer el bien ilimitadamente hacia las demás personas y hacia todo aquello que le suceda en su vida es una lástima porque dice la palabra del señor que de nuestras bocas sale maldición y también de nuestras propias bocas sale bendición oramos al señor para que en este año 20-23 nosotros profiramos menos maldiciones o las eliminemos totalmente para poder llenar entonces nuestros corazones de bendiciones a los demás cuando yo bendigo a otros también estoy invocando una protección divina sobre alguien y vean que importante eso porque yo también estoy llamando a la felicidad de esa persona estoy previniendo que algo malo le suceda a esa persona cuando yo estoy profiriendo bendición sobre los demás Deuteronomio capítulo 1 versículo 11 dice Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido en el antiguo testamento y en el nuevo testamento en la tercera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 versículo 2 dice el apóstol amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma cuando a mí alguien me desea esto hermano y hermana totalmente me deja boquiabierto desearle a una persona que sea prosperado en todo lo que haga y que siempre tenga salud así como prospere el alma hermano y hermana es lo mejor que nosotros podemos desearle a alguna persona y a eso hemos sido llamados el mismo apóstol Pablo decía en la segunda carta a los corintios capítulo 9 versículo 8 poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones de tal manera que siempre y en todas las circunstancias no sólo tengan para satisfacer las necesidades propias sino también para dar en abundancia a los demás este pasaje segunda corintios 9 8 anótelo escríbalo lo que Dios le da a usted la bendición que Dios le da a usted hermano y hermana el 100% de lo que Dios le otorga a usted no es para que usted se lo deje nunca el 100% de las bendiciones de las bendiciones